Les quiero comunicar a todos ustedes que he tomado esta decisión. Voy a participar como aspirante para la presidencia municipal por nuestro querido marzo. Es una decisión que tomamos. Como les digo, esto me lleva a que estoy en Perú muy corto, tengo muchos proyectos. Hay que dar el seguimiento a lo que se está dando. Y la decisión, pues, es una decisión que pienso que pueda dar resultados porque concedemos los contactos. No me gusta dejar cosas a medias. Los que ya me conocen que estuve en el sector industrial, siempre termino las cosas. Y como ahorita el tiempo ya me ganó, realmente es un año muy rápido. Pero vamos a seguir trabajando con esta vocación de ayudar a toda la comunidad. Entonces, soy un poco más aspirante a la presidencia municipal. En el caso, pues, se llama reelección. Ya tomaremos las medidas correspondientes. Y esperaremos el resultado del apoyo que nos brinde nuestro partido de acción nacional. En el Estado y en la Federación. Estamos esperando los comentarios de parte de nuestros dirigentes. Pero sí quería decirles a ustedes que de primera vez, de la decisión que he tomado. Y es prácticamente lo que tengo que decir ese día de hoy. Yo hablaba de que la cancha no estaba puesta todavía. Yo soy muy respetuoso de los tiempos. La cancha ya está. Ahora falta el valor. Entonces, pues, a todos les agradezco todo el apoyo que hemos recibido en esta administración. En el trabajo de la administración. La administración más corta en la historia. Son dos años. Pero con el hecho de que por primera y única vez se puede volver a elegir. Eso es lo que tengo que comentarles. Y, pues, muchas gracias. Presidente, ya presentaste tu registro. ¿Lo vas a hacer en las próximas horas? Lo registro. Todavía tenemos tiempo. Ahorita quería comunicarles que soy un aspirante. Estamos esperando la decisión de nuestro partido. Pero, en propiedad que lo tenga todo, yo les aviso con tiempo. Tienes a todos los aspirantes o incluso alcaldes que van a buscar esta reelección. Pues, tienen como base, algunos han hecho encuestas, sondeos. ¿Tú has hecho, desde tu administración, alguna encuesta para saber cómo estás en el ánimo de la gente, presidente? Sí, las encuestas nos dan un indicador de cómo está, pero la cuestión es la obra que estamos realizando. La queremos realizar al 100% y hacer un más. Alguien más que se... ¿Y aquí, don, presidente, cómo va a estar la administración... Gracias.